Y comienza un nuevo viaje. En esta ocasión voy con destino a Alemania a un pequeño encuentro de la generación Workspace Summit 2010 en el evento Konichi, que será sede del Workspace Summit Alemania, en el cual seré parte del jurado calificador. Estoy muy emocionado, muy contento y bueno, espero me vaya muy bien y trataré de reportar todo cuanto me sea posible. Bye bye.